Música Si me llaman un grupo porque voy a mucha escondida a tocar porque, Rafa, que no hace falta un platillero porque no viene a dar comida, es un azarero, bueno, venga, vamos hoy. Pero es que ya, desde que le dio el infarto a mi compañero de toda la vida, a Borrero, pues cada vez que llegaba ya a lo alto de la Cuesta de Aena y vi al sitio donde se cayó, donde me caché para levantarlo, me veía yo refresco allí y ya, y digo, ese me da miedo el infarto. Y los últimos años, subí a la Cuesta de Aena, llegué a lo alto y me costaba ya trabajar. Música Estoy viendo un pájaro volar sobre su nido, por eso me inspira y cuento en realidad lo que yo estoy viendo. No es lo que yo me imagino que el pájaro va a hacer allá o no, y eso es mi forma de escribir poesía, contar lo que estoy viendo. Música Música Vamos a presentar la marcha de esta de la Comida de España. Música 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 Gracias por ver el video.